Buenas people, otro día más en Night City y se viene la actualización de un videíto que había subido hace un tiempo al canal pero antes que nada les quiero recordar que si les gusta mi contenido pueden apoyar el canal dándole un buen like suscribiéndose y activando la campanita, es gratis y la verdad que me ayuda a seguir creciendo, así que vamos con el video nomás Bueno, este videíto trata sobre cómo obtener tanto la Satori, el huevo de iguana y todo lo que dejamos en el Compeki Plaza si huimos de ese lugar haciendo la misión principal al comienzo hay gente que tiene duda con respecto a cómo lo hago con el salto cargado, con el doble salto así que ahí les voy a mostrar cómo hacerlo de las dos formas lo primero es ir a visitar a Victor Vector y adquirir los tendones reforzados tanto para el doble salto como para el salto cargado después lo único que nos queda es dirigirnos a este punto que es el más cercano, California y Pershing recuerden que necesitan tener un vehículo para poder realizar este glitch, no sirve con moto ya que varios me consultaron sobre este tema así que voy a tratar de hacérselos o explicárselos lo más sencillo posible para que lo puedan hacer todos una vez llegamos a este punto, si utilizamos el doble salto aquí les voy a mostrar que tengo equipado justamente el doble salto en esta parte lo que vamos a hacer es aplicar el doble salto y automáticamente el personaje se va a subir si lo hacemos con el salto cargado vamos a mirar de la misma forma que con el doble salto vamos a dejar presionado el botón y en ambos casos vamos a poder saltar esa especie de valla sin ningún tipo de inconveniente acá viene la otra parte, si aplicamos el doble salto siempre tratemos de mirar hacia esa viga que dobla ahí a la primera no salió, a la segunda un poco más abajo me cuelgo de esa especie de viga salto sobre ese lado y después es bastante sencillo cuando llego a este punto ya con un saltito normal puedo llegar al mismo lo mismo acá, un doble salto, caigo sobre la piedra ahora vamos con el salto cargado también tomando como referencia esa especie de viga vamos a dejar presionado el botón nos vamos a colgar de la misma y después es exactamente lo mismo que con el anterior ya que no requieren de un doble salto, aquí si a través de la piedra y después el camino es exactamente el mismo una vez llegado a este punto ahora viene la parte interesante del glitch que es poder hacer que esta puerta que está aquí se abra lo que vamos a hacer es llamar a nuestro vehículo como verán tengo un solo vehículo ni siquiera tengo el del comienzo ya que tuve que comprar este para poder hacer el glitch que calculo que a todos los que hicieron este truquito si lo hicieron al comienzo les ocurrió lo mismo acá vamos a tratar de acomodar el vehículo y les voy a mostrar un método mucho más sencillo para poder abrir la puerta del Compeque sin andar saltando y moviendo el auto para poder acomodarnos lo que vamos a hacer es cuando tenemos una distancia entre lo que es el vehículo y esa puerta del Compeque que se abre y nosotros al subir nos quedamos como flotando ahí como verán aquí lo que vamos a hacer en ese punto fíjense es guardar la partida y cargar la misma automáticamente cuando carguemos la partida esa puerta se va a abrir sin ningún problema fíjense, pum, se abre la puerta recuerden tenemos que estar flotando entre el espacio que está entre el vehículo y la puerta del Compeque después es bastante sencillo lo habrán visto en mi video original tenemos que llegar a la habitación de donde vimos que Yorinobu asesinó a Saguro Arasaka vamos a seguir todo este camino la verdad que no hay forma de perderse ya que las únicas puertas o los únicos lugares que se abren son para llegarnos a este punto bueno, aquí cuando veamos este tipo de árbol y apliquemos el doble salto vamos a mirar de frente a ese arbolito y vamos a aplicar el doble salto para quedar arriba de una rama aquí voy a mirar hacia la izquierda aplico doble salto me cuelgo de aquí y ya quedo arriba de este techo lo que hago aquí es doble salto se trepa nuevamente el personaje sobre este lugar y aquí lo que voy a hacer es saltar en diagonal hacia ese vértice, hacia ese techo que se ve porque si salto derecho el personaje no se cuelga fíjense que ahí saltamos y lo hicimos lo más bien y acá les voy a mostrar un truquito como verán en este punto cuando aplicamos el doble salto hay una especie de columna invisible fíjense, nos colgamos y estamos digamos flotando ahora con el salto cargado es mucho más sencillo porque lo que vamos a hacer es mirar esa viga que se ve ahí hacia arriba, esa viga del techo aplicamos el salto cargado quedamos colgados arriba de la misma y ahora es sumamente sencillo eso caminar o aplicar un salto cargado para llegar a ese lugar del techo aquí lo mismo, salto cargado y aquí ya no necesitamos mirar el vértice o el diagonal de cualquier lado, salto cargado desde el borde y vamos a quedar arriba y aquí ocurre lo mismo si le prestan atención a esas especies de baldosas que hay ahí del techo justamente en esta vamos a aplicar el salto cargado y vamos a quedar colgado de una columna invisible y aquí es exactamente lo mismo vamos caminando sobre este borde luego hacia la derecha hasta que encontremos esa puerta abierta que era por la cual habíamos escapado con Jackie si no lo agarraron al comienzo aquí van a encontrar la Kangoo se las muestro de esta forma porque la mayoría, al menos yo lo hice así la tomé al comienzo pero quizás hubo gente que se olvidó así que no está de más explicárselo ahí tomamos este ítem de seguro ahí donde estaba la iguana fíjense que la iguana ya no está vamos a buscar el huevo de iguana lo vamos a tomar ya que después en nuestro departamento si lo depositamos el mismo con el tiempo va a eclosionar y vamos a tener una iguana para nosotros aquí tomamos estas vestimentas de Yorinobu subimos por esta escalera y acá arriba que es donde algunos veían ese transporte volador bueno, vamos a encontrar este banco de datos flotando y la katana Satori ahora lo único que nos resta es volver les voy a mostrar el camino va a estar acelerado pero de la misma forma a la que ingresamos es como vamos a volver ya que también me lo han consultado o sea que hacemos exactamente el mismo camino de vuelta como verán no tiene ningún tipo de desperdicio es totalmente directo no hay forma de que nos perdamos esperamos un poco acá el ascensor baje una vez llegamos a este punto vamos a ir hacia donde estaban esas piedras gigantes vamos a saltar sobre esta piedra doble salto fíjense que estoy haciendo exactamente el mismo camino aquí también recuerden acá tomar bien hacia la izquierda porque si toman hacia la derecha se le va a hacer un poco más largo y no es recomendable y pum, ya salimos así que bueno people espero que esta guía actualizada les sirva si es así les voy a agradecer me dejen un buen like que se suscriban no se olviden de darle a la campanita y nos estamos viendo en futuros videos chau chau